Hola chicos como estan? El día de hoy es Kinchaglen y vamos a continuar con esto La plataforma reflectora, necesito construir una plataforma reflectora, yo gracias a Dios tengo muchos materiales Una plataforma reflectora, recursos, defensa, trampas, torres, torre de guardia, esas son otras cosas Energía, plataforma reflectora, esto no, no es lo que quiero hacer Entonces nada, esto es decoración de móviles especiales Esta es plataforma reflectora Yo tengo aluminio y tengo acero, así que de eso no me preocupo tanto Ya, ok, habla con Search, entonces ya tenemos lo básico para eso Ojo, tienen que juntar antes de hacerlo, yo me dedique a juntar en momentos de ocio Eh, Sterges ¿Cómo va? ¿Has encontrado un buen sitio para construir el interceptor de señales? Sí Ya podemos construir el resto Bien, creo que tengo controlado este extraño artilugio Al menos hasta que intentemos construirlo de verdad Aquí tienes una lista de tres cosas que pueden ser más difíciles de encontrar A ver, veamos Creo que yo podré reunirlo de más Te veré en el lugar de construcción A ver si podemos poner en marcha este trasto de verdad Entonces, gracias Enseguida empiezo Muy bien, algo a tener en cuenta mientras construyes todo esto Es que hay que conectarlo de forma que las piezas se comuniquen entre sí Nos vemos en el lugar de construcción Buena suerte Ok, bueno, esto sí va a ser un poco más complicado supongo No tengo idea la verdad, pero bueno Opcional busca un módulo de sensores en las instalaciones de telecomunicaciones C Construye el emisor de ACES Construye la antena repetidora Construye la consola Entonces, son cosas que me están Sin energía, esto no sirve para nada Que me están pidiendo Y yo Tengo una idea Entonces, voy a construir primero algo que genere energía Taller Energía Generador Un generador Un generador Grande Ok, voy a construir un generador grande Ah, no me deje Que me falta Que hay un generador medio Que igual viene a ser Para mí este igual es grande No sé Ok Y Me acuerdo que tenía que hacer un Que esté Torre de energía Conmutada grande Supongo que Supongo que eso Que hago, bueno ya Supongo que Eso es suficiente Para poder darle electricidad A eso No estoy seguro porque no soy el genio construyendo Pero Pero Supongo que sí Supongo que sí No Necesita energía Dice Y yo energía tengo O sea Tengo energía No lo puedo conectar Un cable No 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 Entonces Salirme Quiero ver qué es lo que me dice ahora Entonces Acá tengo una duda gigante La verdad Construye la consola Que Voy a pasarme un buen rato viendo esto Sinceramente Entonces Especiales Consola de control Ok Una antena repetidora Eso es algo Emisora Si eso va ahí Si eso va ahí Y me falta el escáner biométrico Y me falta el escáner biométrico Que déjenme ver Porque la verdad que Debería tener Debería tenerlo Entonces voy a tener que viajar acá Me guste o no me guste Ir o no Voy a tener que ir Entonces Voy a tener que igual Moverme O sea Caminar Y enfrentarme seguramente Algo más por acá Porque no tenemos El escáner biométrico Que lo debería tener Porque la verdad que He estado buscando varias precios Pero No lo tenemos Así que bueno No hay nada que se pueda hacer Voy a tener que hacerlo Y aquí viene este otro tipo A joderme Y esos son buenos Parece Y a mi La verdad que En este momento Enfrentarme contra ellos No me causa tanto No sé Tanto problema alguno La verdad Creo que es parte ya De lo que hemos estado enfrentando Eh Constantemente Hemos estado enfrentando Otras cosas Ok Ok Se estrelló esa nave Ahí Pero Ni siquiera O sea O sea La verdad Porque ni siquiera Es una pelea mía Por ahora O sea No lo veo como Si fuera una pelea mía La verdad Necesito Necesito concentrarme En mi En mi Misión personal Eh Que es el Scanner biométrico ¿Qué palabra es como mi objetivo principal? Sinceramente Lo necesito con urgencia Lo necesito con urgencia Lo necesito con urgencia Lo necesito con urgencia Lo tengo todo Lo único que me falta Es el escaner biométrico Absolutamente todo Y claro Sin el No creo que sea Posible La verdad Los vamos a guardar Porque No voy a mandarme ninguna embarrada Bueno Veamos Veamos Que onda Que onda Va Ese Es un Hijo De la Verga Me Quería cortar Ehm Enfermera Mañosa Imagínense Voy a cargar ¿Por qué no deja que el robot se oye? No está sujeta Al Justo lo que pensaba No hay Caete Entonces Ehm No creo que pueda abrirla Estos tipos van a joderme también Parece que Su misión es proteger Y Y yo soy un enemigo Son Inmunes al veneno No hay nada que temer No hay nada que temer Así que da igual Al menos se ha acabado Voy a... Me estoy centrando solamente en el escaner biométrico Eh... balas no necesito ni nada de eso Ya... Ya... Últimamente no estoy recogiendo nada de ello Ya... Últimamente no estoy recogiendo nada de ello Bueno... Lo he hecho mierda K Mure Me lo marca abajo, puede ser que ni siquiera esté acá. No, esto me lo marca abajo, yo creo que vamos a tener que bajar. Entonces, ahora sí supongo que es acá. Entonces me dice 8, y aquí ya estuvimos, entonces me parece un poco raro. Esa es la salida. 8, 8. Me estoy alejando del sitio, así que vale, hay que volver. Por ahora chicos, me voy despidiendo, esto va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse al canal chicos. Acá arriba suscríbanse, déjenme like en el video, comenten abajo el video. Saben que abajo me van a ver el link que dice, únete al equipo. Le hacen click, desde ahí los va a llevar directamente hacia TGN. Donde pueden unirse al equipo de TGN, obviamente, vía la página. Y no es tan complicado la verdad. Solo entran y les mandan un pequeño correo vía la página. Esperan su respuesta, y si fuera positiva ya saben, no firmen de inmediatamente. No voy a poder abrirla. Asegúrense de que realmente están firmando lo que ustedes desean firmar. Y más que todo eso chicos, ya los veo en un próximo episodio. Pero quiero ver, antes de terminar. ¿Cómo llegar a eso? No sé. Entonces chicos, bueno, he encontrado el sitio. Así que nada, vamos a ver qué onda. Bueno, a ver. Veamos, tengo que abrir esta cerradura. Para abrir este tipo de cerraduras necesitan tener más o menos el máximo nivel de pick lock, que es como para abrir cerradura. Entonces tenemos el escáner que necesitábamos y ahora sí nos largamos chicos de este sitio. Así que nada, esto va a ser por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben lo que siempre les digo, que ya me despedí anteriormente. Así que nada, cuídense. ¡Gracias!